¿Qué tal amigos de Telediario? Buen día, ya faltan 30 segundos para las 9 de la mañana en punto. Mucha exactitud y exactitud. Esta semana va a haber jornada doble, miércoles y jueves. Ya se jugaron tres partidos, pero bueno, ahora faltan seis que se van a jugar o cinco y uno todavía pospuesto al parecer. Pero hay jornada doble, miércoles y jueves y por eso ya se estará hablando de eso durante la semana. Y también de los ganadores, de los de arriba, los que van luchando, los que se esperaba que fuera así en este inicio de torneo. Pero en esta ocasión quiero dedicarle esto que resta del comentario a una ciudad donde el fútbol ha disminuido, donde el interés y la pasión también ha disminuido por, solamente por y gracias a sus resultados, como es Torreón. ¿Santos ha venido así? ¿Llegó un momento donde Santos era el equipo con más títulos en el norte, pero se cayó? ¿Llegó un momento donde Santos era la plaza muy pasional? ¿Ya no lo es? Entonces, llegó un momento donde Santos llenaba su estadio, ya no va ni la mitad. En cambio, los resultados están para abajo, para abajo, para abajo. Es un equipo que, eso sí tenemos que decir, la empresa que lo maneja ha hecho muy bien su trabajo en escautear jugadores, en traer jugadores baratos y de calidad. Ya también los distribuye al Atlas, que también le pertenece. Los trae baratos, los trabaja, los levanta y los vende muy bien. Financieramente, Orlegui está muy bien. Es una empresa que sí se dedica a traer talentos a México y eso se tiene que aplaudir. Pero, pero, llega un momento, los vende y el equipo se cae. Y no solamente el varonil. Si le dediqué este espacio a la ciudad de Torreón, este espacio a ese fútbol de la comarca lagunera, es porque si el Santos varonil está mal, no sé qué calificativo poner al Santos femenil. Lleva cinco partidos, un empatado, cuatro perdidos, dos goles a favor, 24 goles en contra, 23 partidos consecutivos sin ganar las mujeres del Santos, 19 derrotas y cuatro empates en sus últimos 23 partidos. No le ponen atención. Ahí sí, ahí sí, la empresa que maneja Santos no le pone atención al femenil, porque tendrán sus razones. Lo cierto, y ya para despedirme, es lo que era una plaza futbolera pasional entregada y que llenaba el estadio, hoy es contraria a su clima. Está muy frío el fútbol en Torreón. Pero ya vendrá la semana donde sí hablaremos de equipos ganadores, como Miami, que no pudo, pero ahí va. Hasta aquí mi comentario y vamos a los espectáculos con María Luisa Valdés.